Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, chavales, vengo a hacer un vídeo increíble en el cual voy a enseñaros una cosa muy importante que se ha filtrado de cara al 2024. Hoy, la verdad, es que no tengo ganas de hablar de equipaciones, tampoco de botar de fútbol, sino que quiero hablar de balones. O sea, hoy voy a enseñaros un balón que se ha filtrado de la marca Bibias de cara al 2024. Y lo mejor es que es un balón de una competición muy importante. En este verano, en este summer del 2023, apenas ha habido fútbol, pero durante el próximo verano, en el verano del 2024, sí que habrá fútbol y habrá Copa América y también habrá Eurocopa. Y ya conozco el balón que Adidas ha preparado para esta competición, para la próxima Eurocopa. Vamos al lío, vamos a verlo ya, pero antes quiero enseñaros el logotipo de la Eurocopa del 2024, ¿vale? Porque en esta Eurocopa veremos a España, a Inglaterra, a Francia y también veremos este logotipo que está muy chulo. A mí ese logotipo me encanta. Vemos la Copa en la zona central y luego han puesto como un círculo alrededor. Han puesto partes en azul, partes en negro, partes en blanco, en verde, en rojo y en amarillo, ¿vale? Hay mucho color en ese logotipo. Y luego pone UEFA Euro 2024 Germany, ya que esta competición va a jugarse en Alemania. Este logotipo ha afectado muchísimo en el diseño del balón, porque el balón tiene mucho que ver con este logotipo. Y también es un balón que va a mejorar bastante, en teoría, tecnológicamente hablando, este del Mundial de Qatar, ¿vale? En Qatar vimos a Argentina ganar el Mundial con este balón que a mí, lo siento mucho, no me gustó nada. O sea, este balón, tío, dije, venga, me gusta, me gusta. O sea, intenté autoconvencerme para que el balón me gustara de alguna manera. Pero luego lo veía en tiendas y el balón era bastante mejorable, ¿vale? Es cierto que es histórico, porque Argentina ganó su tercer Mundial con esta pelota, pero podría haber sido mucho mejor de lo que fue, ¿vale? Vemos que hay blanco, vemos que hay rayas en azul, luego rayas en amarillo, en otros colores, y a mí este balón me parecía bastante mejorable. El logotipo estaba en color negro y se supone que Adidas ha mejorado mucho la tecnología de cara a la próxima Eurocopa. Este balón tenía tecnologías muy importantes, como la de los goles. Es decir, si el balón entraba, había un sensor en el balón que te avisaba y te decía que el balón había entrado. Y, bueno, el próximo balón de la Eurocopa es un balón que a mí no me gusta mucho, tío. O sea, este no me encantaba en el exceso, pues este de la próxima Eurocopa tampoco me gusta mucho. Yo recuerdo, tío, este balón de la Eurocopa, también este, este, y todos ellos eran mejores que el próximo. Es que el próximo, es redondo, obviamente, pero tiene un diseño que yo también pude hacer, tío. O sea, podrían haberlo hecho mucho más parecido al logotipo de la Eurocopa. O sea, el logotipo tiene amarillo, negro, verde, y luego el balón, sin sentido alguno, tiene partes en negro con rojo, partes en negro con verde. Pero es que siempre tiene partes en negro. O sea, hay verde, sí, hay verde. Hay también rojo, sí, pero siempre el color rojo o el verde o el amarillo va junto al negro. Y a mí no me gusta este balón, tío. O sea, no me gusta para nada. Mirad esta imagen. También esta. Y, por favor, mirad lo que pone aquí. O sea, me estoy rayando la cabeza. Mirad lo que pone. Pone semifinal Alemania-Inglaterra. Este balón es el balón de la próxima Eurocopa. Obviamente, la Eurocopa aún no ha comenzado. Pero Adidas cree que en la semifinal va a estar Alemania jugando contra Inglaterra. Y ponen Inglaterra y Germany en este balón. Hay un círculo. Berlín. Semifinal. Germany-Ingland. Qué auténtica anécdota. O sea, qué cosa más anecdótica. Y, bueno, el balón no me gusta. Los paneles son muy raros. Porque, obviamente, hay uno mejor en ellos. Hay como círculos. Y en tecnologías el balón es una locura. No lo dudo para nada. O sea, sé que en tecnologías es una pelota espectacular. Pero en diseño podrían haberlo hecho muchísimo mejor. Y para mí tiene un aire a este del mundial. O sea, en este del mundial hay como triángulos. Partes en triángulo. ¿Lo veis, no? O sea, está cosido el balón. Y hay paneles. En estilo triangular. Pues tengo la sensación de que ahora en este balón también las hay. O sea, mirad esta imagen, por favor. Y ahora mirad esta. Hay paneles con forma triangular. Entonces, este balón es del 2022. Este es del 2024. Qué mejoras hay. O sea, es que los paneles son iguales. Iguales. Y luego, sin sentido alguno, han puesto partes en negro con verde. Partes en negro con amarillo. Luego hay un círculo en azul marino con un borde en azul más clarito. Y es que no entiendo el diseño. O sea, no lo entiendo. Esta imagen. Esta. Y a mí este balón, lo siento mucho. Para nada, me entusiasma. El logotipo está en color azul. Ahí puesto. Sin sentido alguno. Porque es que no tiene ningún tipo de orden este balón. Y espero que España gane la Eurocopa con esta pelota. Pero la Eurocopa tiene un balón que a mí no me gusta nada. ¿Que la gana España? Pues de locos. Me encantaría. Me encantaría porque soy español. Pero el balón es una porquería. Y antes, tío, las pelotas que hacía tibas me gustaban. Pero es que esta. Yo creo que pierde muchas cosas. Y esta es una pelota sin sentido alguno. No digo que tecnológicamente hablando no sea un balón muy bueno. Porque sí, lo es. Pero en diseño pueden hacerlo mucho mejor que yo. Tú imagínate que ponen el logotipo este en el balón. Pones partes en amarillo, partes en azul. Pero no siempre con el negro. Es que hay partes en amarillo, pero el amarillo va con el negro. Luego hay partes en verde y el verde va con el negro también. Y luego aparte hay partes en rojo que van con el negro también. O sea, ¿por qué siempre van con el negro? Es que a mí esto, lo siento mucho, no me parece algo bonito. No me gusta. Y es el balón de la Eurocopa del año que viene que ya se ha filtrado. Pero el verano próximo espero que sea bonito. Será, como siempre, ajetreado. Incluso más que este. Y espero ver esta Eurocopa con mis amigos en la calle, disfrutar mucho y que la gane España. Pero el balón es horrible. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio, ya que estamos a punto. Pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas. Ojalá pronto seamos 16.000. Ojalá en los comentarios me digáis qué opináis de esta pelota. Y decirme qué os parece. Por favor, decírmelo que os leo a todos. Hasta la próxima. Chao.